Flavia Dos Santos, la famosa sexóloga de televisión, está aquí en Santa Marta. Es común verla dictando sus conferencias, pero hoy es una razón distinta. Esta empresaria incursiona ahora en el teatro. Para que todos puedan venir esta noche, estamos emocionados que estamos retomando la historia ilustrada del sexo después de los pasados algunos meses, porque mi querido Flaco se fue a grabar una novela en México y ya está de regreso al país, por fortuna. Y nada, o sea, venimos emocionadísimos en el avión, alegres y además, siempre, yo les voy a hacer una confesión, siempre para nosotros es un placer especial venir a la costa. Con un toque de humor y picardía mostrará al público samario la creación del mundo por medio de las relaciones de pareja, con el actor Fernando Solórzano, más conocido como el Flaco Solórzano. En la costa uno se siente más acogido y uno se siente más relajado. Hacer obra de teatro, para mí personalmente, cuando hago conferencias, yo estuve aquí hace tres semanas, haciendo una conferencia en la Universidad Cooperativa, es un sabor distinto. Esta obra pretende sacar de la monotonía al público teatrero de la ciudad en medio de risas. Gracias. 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 Gracias.